Música Bueno, en nuestra audiencia preliminar damos la bienvenida al Dr. Franklin Howley. Él es nutriólogo y vamos a tratar el tema de la intolerancia a la lactosa que ahora uno ve como muchos productos en actos las resaltan. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Feliz de aquí con ustedes. Doctor, vamos a iniciar esta conversación con un brindis del mejor café del mundo, el café Santo Domingo. Sí, el café Santo Domingo. Nos trae Carla, calientito. Cafecito. Lo necesitaba. Mira, Julio, a ti se te ha olvidado felicitar a nuestra maquillista. ¿Cómo? Que hoy es el día de... Laura. Sí, hoy es el día de los maquillistas. Ah, pues mira, felicitaciones. Yo no sé si es internacional o nacional porque ahora hay día de todo. Claro. Pero yo sé que hoy es el día del maquillista. Oye, excelente. Bueno, salimos aquí impecables. Claro. Impecables. Gracias a ese proceso. Bueno, doctor, sería bueno siempre conocer realmente qué es la lactosa, qué la produce, qué la produce, que solamente conocemos el término y la reacción que tiene cada individuo en particular. Bueno, la lactosa no es más que un azúcar, es un azúcar que se produce por la leche. Es decir, que básicamente la lactosa es un azúcar que solamente vamos a ver producido por los mamíferos, las hembres de mamíferos que producen leche para alimentar a su bebé. Entonces, como los mamíferos son los únicos que producen la leche, los mamíferos son los únicos que tienen enzimas que rompen la lactosa, que es la lactasa. Nosotros tenemos la característica de que solamente podemos absorber, si podemos llevar a sangre, los carbohidratos en forma más sencilla. Eso quiere decir que yo solamente puedo absorber todo lo que sea carbohidrato. Lo que uno oye de carbohidratos en forma de glucosa, o de galactosa, o de fructosa. La lactosa es como dos azúcares juntos, que van a ser la glucosa con galactosa. Si yo no rompo ese enlace, si yo no lo convierto en esas dos moléculas más pequeñitas, eso va a pasar del intestino delgado al intestino grueso. Entonces, todo eso tan complejo, lo que estoy diciendo es que la molécula no pasa a mi sangre, se queda en una zona donde no debería estar, y empieza a jalar agua, las bacterias que viven en mi intestino grueso empiezan a degradarla, forman gases, forman hidrógeno, forman CO2. Y eso da toda la sintomatología de coismo de una persona que tiene intolerancia a la lactosa. Que se siente con el vientre hinchado, se siente que tiene gases, que puede tener diarrea, náusea, etc. Doctor, y cuando una persona es intolerante a la lactosa, por ejemplo, y no lo sabe, ¿qué puede darse el caso? Se puede dar el caso. Usualmente, como todos los mamíferos, como hemos comentado, tienen esa enzima, lactasa, pero según se van poniendo mayores y dejan de consumir leche materna, la leche de su especie, empiezan a perder esa lactasa. Hasta que eventualmente ya no toman leche, no tienen la lactasa y no lo van a volver a sentir. Porque son animales que no vuelven a consumir leche. El único animal o el único organismo que sigue consumiendo leche después del tiempo que tiene que hacer es el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que eso se va perdiendo paulatinamente, poco a poco, y la persona sigue tomando su cantidad de lácteo, leche, yogur, queso, de manera normal, y no lo siente. Pero según va perdiendo progresivamente más la enzima, más se van a presentar los síntomas. Hasta que ya obviamente se vuelve algo que la persona se da cuenta de eso, porque se va a sentir mal. Es decir, los síntomas, por ejemplo, hay formas de que el médico pueda detectarlos sin la necesidad de hacer alguna evaluación de laboratorio, etc. Obviamente el diagnóstico final se hace ya sea con una prueba de hidrógeno, con un aliento, o se puede hacer ya con un método más invasivo con una biopsia del intestino, pero obviamente no hay que llegar a ese extremo, porque la misma sintomatología del paciente le va a decir al mismo paciente y al médico que es una intolerancia a la lactosa. Es decir, tan pronto al paciente se le quita los productos con lácteos o se les reduce, la persona se va a sentir mucho mejor. ¿Y el que la rechaza siempre vivirá con eso? Eso ya, exacto. Cuando una persona demuestra que tiene intolerancia a la lactosa, usualmente ya perdió esa enzima de por vida, eso no se recupera. Entonces, ¿cuál sería el seguimiento? ¿Cómo haríamos que mejore esa sintomatología? Bueno, si la persona puede, lo que dice, mira, vamos a quitar los productos lácteos, tan pronto tú quitas leche, quesos, yogur, y el paciente se va a sentir bien. Oye, pero si yo fuera intolerante a la lactosa, yo muero. Claro, pero... Yo soy quesero y yogur cero hasta morir. Pero por eso, gracias a Dios, tenemos ahora más cosas, alimentos que o no tienen lactosa o que sirven como reemplazo de eso. ¿Y qué podría ir, doctor? Por ejemplo, ahora hay mucha moda de productos que tú ves en el supermercado sin lactosa, y yogur sin lactosa, y leche sin lactosa. Entonces, esos sustitutos, por ejemplo, en el caso de los quesos, de los yogur, serían productos similares que los producen especiales sin la lactosa. La idea es que estos productos son los mismos productos hechos de la misma leche de vaca, es decir, producidos de la leche de vaca, lo único que se rompió la lactosa. Es decir, se hizo una hidrólisis artificial en la lactosa, y por eso se dice que son libres de lactosa. Y el paciente que es intolerante a ese azúcar lo puede consumir tranquilamente sin la sintomatología. Sí, bueno, hoy gracias a los avances de la ciencia, la tecnología, es fácil determinar la lactosa productora. ¿Y cómo entonces las personas podrían hacer antes, a esos 20, 30 años atrás? Bueno, usualmente me imagino que lo que pasaría era que lo dejaban de consumir directamente, porque lo que tenemos que tener pendiente es que todos los alimentos se les puede buscar la vuelta con sustituto. Es decir, sí, los lácteos son importantes porque tienen calcio, vitamina D, y otras vitaminas y minerales, pero no son irreemplazables. Entonces, muchas veces lo que hacían es que buscaban sustitutos. O hay otro mecanismo para ayudar un poco. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, una persona que es intolerante a la lactosa y quiere seguir consumiendo lácteos? Una cosa que puede hacer es no consumir el lácteo solo. No es lo mismo una persona que se bebe un vaso de leche que la persona que consume, y te lo dice mucho el paciente, si yo tomo la leche con conflé o con algún cereal, no me pasa eso, no me siento así. ¿Por qué? Porque tan pronto yo consumo el lácteo con otro producto, por el tracto intestinal, el recorrido, y hace que sea más fácil la degradación de ese producto. Así que es una forma de hacerlo. La otra forma que se puede hacer es tratar de consumir alimento y aumentando poco a poco la dosis. Yo no estoy recuperando la enzima que me degrada la lactosa, pero si una persona empieza poco a poco a aumentar la cantidad de lactosa, da tiempo a que se pueda, cuando llegue ese contenido al intestino grueso, al que el cuerpo pueda degradar un poquito más fácil sin hacer la misma producción de gases, lo que causa la sintomatología. Doctor, ¿y podríamos catalogar la intolerancia a la lactosa como una intoxicación? No. No. ¿Cuál es la diferencia cuando una persona se intoxica por un alimento X y cuando es intolerante? Porque la intoxicación es algo que le está causando directamente un daño a alguna parte del cuerpo. Aquí lo que está pasando es que algo que debió haber digerido, no se digirió. Y por lo tanto va a pasar a otra parte del tracto gastrointestinal. Entonces igualmente no es una alergia, porque no es una reacción inmunológica que está pasando, sino simplemente que yo no estoy tolerando la digestión de ese alimento. Entonces otra cosa que se podría hacer para mejorar eso es que ya también venden en las farmacias, y en otros lugares, venden la enzima ya como que dice hecha. Tú quieres comer por ejemplo queso, tú quieres comer un helado o yogur o algo, tú puedes comprar tu enzima de lactasa y te la toma una media hora antes. Con una pastilla. Con una pastillita. O ahí también hasta gotica que tú puedes poner. Y ya puedes comer normal y no pasa nada. Exactamente. Así que hay diferentes medidas que podemos utilizar. Y como le dije, así al final de cuentas, si la persona decide, mira, yo puedo vivir sin lácteos, yo puedo usar reemplazos, o puedo usar alimentos que son sin lactosa, bueno, pues perfecto, y ya la sintomatología va a reducirse muchísimo. El proceso de deslactosar los alimentos es complejo porque uno ve que el precio establece siempre una diferencia. Por ejemplo, leche con lactosa o sin lactosa es diferente. Hay pequeñas diferencias de precios, pero no tampoco nada tan marcado como para que sea difícil el acceso a ella. Yo diría que hay más dificultad cuando tú quieres reemplazar el lácteo, no por deslactosado o descremado, sino que tú quieres reemplazar el lácteo por un producto de origen vegetal. Ahí sí hay un gran cambio de precio, que puede ser tal doble o tal triple de lo que es leche de vaca. De no tratarse, entonces, ¿podría generar algún tipo de enfermedad? No, no, no. Es básicamente una situación muy autolimitante. Es muy dependiente de la sintomatología. Obviamente, si está pasando una condición constante donde una persona sigue consumiendo lácteo a expensa de que sabe que le va a caer mal, obviamente podría causar eventualmente una desnutrición o un enflaquecimiento, pero eso tuviera que ser una intolerancia muy exagerada donde el paciente sigue consumiendo lácteo, 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 sabiendo que le cae mal, que es muy difícil que pase eso. Doctor, usted nos decía ahorita que hay personas que pueden sustituir este tipo de alimentación de lácteos por otros productos porque no somos, vamos a decir, determinantes para una persona alimentarse. Pero ahora hemos visto mucho el tema de la gente, por ejemplo, que hace las dietas keto, que yo soy vegan, que no sé qué, un sinnúmero de cosas que están muy de tendencia, muy en boga, y que me imagino que gran parte de estos alimentos son sacados de una dieta. Sí, de por sí mucha gente que hace tanto la dieta vegan, que es un vegetariano que no consume ningún producto animal, como el que hace la dieta keto, que la dieta cetogénica es una dieta que es rica en grasa y proteína y baja en carbohidratos, en ambos grupos dietéticos se está quitando los lácteos porque el lácteo primero tiene un carbohidrato para la dieta keto, que es la lactosa, y el vegan va a dejar de consumir el lácteo porque es de producto animal. Entonces, en ambos casos, si había una intolerancia lactosa que no sabían o era muy pequeña, se van a sentir mucho mejor, van a tener una mejor sintomatología y se lo achacan de una vez al plan nuevo que están haciendo y no al hecho de que han quitado el lácteo de su alimentación. ¿Se manejan algunas estadísticas de la cantidad poblacional que rechaza la lactosa para uno saber si va a haber aumento? Mira, en las poblaciones como nosotros, como República Unicana, que nosotros somos como quien dice descendientes de tres grupos de poblaciones específicas, que son de África, de España y de la población indígena que había aquí, las tres fueron poblaciones que no eran conocidas como personas que mantenían gran cantidad de ganado o que eran grandes productores de lácteos. Entonces, tendemos a ser una población que tiende a ser muy intolerante a la lactosa, o sea, que tiende a ser una mal digestión de los lácteos. Por eso yo no te puedo decir un número exacto, pero fácilmente en alguna etapa de la vida del dominicano, la mayoría de los dominicanos vamos a hacer una cierta intolerancia a la lactosa porque no venimos solamente. ¿Quiénes son las poblaciones que mantienen esa enzima en el trayecto de su vida? Solamente son poblaciones que tienen tiempo llevando el consumo de lácteos. Solamente el norte de Europa, algunas comunidades medio orientales y algunas comunidades africanas pastorales. De ninguna de esas poblaciones venimos nosotros. Muy bien, ¿y se puede dar la situación, por ejemplo, de una madre dándole el seno al niño que pueda rechazar esta leche por el tema de la...? Mira, usualmente se podría ver, se podría ver que un bebé tenga una intolerancia a la lactosa. Es raro. Es mucho más fácil que la situación que tenga el bebé, ya sea, o que hace una alergia a la proteína de la leche. Eso puede pasar, que eso ya es una condición diferente. O lo que podría hacer es que puede digerir la lactosa, puede digerirla, pero lo que no maneja es, y es una situación genética, pero no maneja la azúcar de la lactosa, que es la galactosa. En ambos casos se tiene que reemplazar el producto por algún producto que no tenga la lactosa. Muy bien. Bueno, en el caso de los niños, por la proteína, los que son alérgicos. Bueno, doctor, para agradecerles por esta cátedra. Ya hemos aprendido algo nuevo que no sabíamos hoy. Excelente, y sobre todo nuestra audiencia. Claro, nuestra audiencia perfecta. Claro, y sería bueno, ¿verdad?, pues conocer los contactos del doctor. Sí, las redes sociales, los teléfonos, donde la gente puede consultar. Si quieren alguna asesoría, alguna consulta. Claro, se pueden comunicar conmigo al 809-683-6185 y en los medios de redes se pueden comunicar conmigo en arroba drfdfranklin y después h-o-w-l-e-y. Doctor, una última, antes de ir una brevecita ahí. Usted es nutriólogo. ¿La diferencia entre el nutriólogo y el nutricionista? Mira, el nutriólogo es un médico que es especializado en la nutrición, es decir, en las elaboraciones de los diferentes planes alimentarios y, como quien dice, la proporción de diferentes productos alimentarios a una persona con diferentes situaciones de vida. El nutricionista o la nutricionista es un licenciado que se dedica, como quien dice, cómo coger esa proporción y armar el plan. Es decir, yo siempre digo que la diferencia fuera como entre el psiquiatra y el psicólogo, más o menos. Bueno, pues gracias, doctor Franklin, por estar sin lactosa. Vamos a la pausa y regresamos ya con Cristian Rojas y los deportes en este Tribunal de la Tarda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!